Juan Carlos Vamos a Hablar Conversemos pues, Luciano, del arte de improvisar Es mucho más que rimar cuando da luz a una idea Así el mundo se recrea dibujado en poesía Bueno, esta medialuna aquí, este recinto es la cuna de los Bustamante Mi nombre es Oscar Alberto Bustamante Calderón Provengo de una de las familias con más tradición y raíces de lo que es el rodeo El arreglo y la preparación de los caballos en Chile Y tenemos la cuna aquí en Teno, la ciudad de Teno Eso, estamos hablando que Don Jesús Regalado Bustamante fue la primera generación de donde partió Lo que es la preparación, arreglo del caballo para rodeo aquí a la chilena Estamos hablando que el otro día estaba del año 1944 con premio y champion Dentro de la familia Bustamante hay campeones de Chile Manuel Bustamante, Bartolo, Don Jesús Regalado, padre e hijo, Sergio, mi padre, vicecampeón de Chile, Oscar Bustamante Consideraba uno de los mejores arregladores del país Y él fue el que me dio los primeros pasos en lo que es el caballo Claro, bueno, mi oficio en este minuto Trabajo y arreglo caballos para rodeo Desde su primera etapa Incluso aquí se reciben caballos para hacer la masa En ese caso nuestro hacemos la masa racional Que son los primeros pasos para tener contacto del jinete con el caballo Estamos hablando de dos años y medio a tres años que se empiezan los primeros pasos Luego viene una etapa en la cual está la etapa de sacarle rienda al caballo Y enseñarle los movimientos y los apoyos que va a tener después Para poder ser dirigido en buena manera Conductualmente, no es cierto, por el jinete Y de ahí viene la parte más fina Hay que entrar a la etapa del año y medio de arreglo y de preparación Para hacerlo correr y que tenga entusiasmo por el novillo Y hacer el deporte, que es rodeo Lo más fundamental en todo esto es el arreglo de la boca del caballo Y esa es una pieza fundamental que es la dirección Y con que uno le va a dar la potencia, la velocidad al caballo Y en esa parte es donde estamos abocados nosotros En dejar los caballos preparados para que los suba un jinete O uno mismo pueda salir a competir y hacer de buena manera el deporte Las distintas etapas que uno está enseñando a los caballos Entrega un producto terminado que esté corriendo Y uno lo hace en distintas etapas Y mensualidad, entonces mensualmente uno está recibiendo, percibiendo El dinero que tiene la mensualidad, como una escuela, digamos Exactamente, esa es la alimentación, los cuidados Son puestos, el herraje por el propietario del producto Uno da el servicio de la enseñanza, digamos Y lo que le puede transmitirle al caballo Para dejarlo en buena manera a gusto del jinete Y la parte de competencia, eso también se hace Pero con corrales, con un criadero Y sale a participar y defender las mantas de ese criadero Los distintos rodeos Se puede decir que la familia Bustamante Y la gente que estuvo ligada Que han salido muchos preparadores y arregladores De aquí, de la escuela Bustamante Que han estado a nivel nacional Mostrando lo que es el arreglo del caballo De buena manera, digamos Entonces, por esas vías Uno puede transmitirle al resto de la gente En este caso, me tocó ir a Linares Ahí en Linares tuve muy buena acogida Y se dio a conocer lo que uno está haciendo Y realizando el arreglo y la preparación Que le hace al caballo Uno, mucha gente Se la ha podido transmitir La misma gente que estuvo trabajando acá Que ha sido ayudante nuestro Están considerados En distintas etapas Ya sea como avanzadores Como preparadores de caballo Iniciadores de los primeros pasos En el caso de Varia gente que ha estado como Trabajando bajo el alero nuestro Puedo nombrar a No sé, Jaime Muñoz Felipe Quilaleo Todos esos jóvenes Que están aquí en Teno Y están prestando ayuda Ángel Corbalán Que me está cooperando en estos minutos Entonces a ellos se les va transmitiendo Estas cosas de cariño El cuidado y el arreglo del caballo Realizar un deporte En la cual ustedes pueden participar Hasta muy larga edad ¿No es cierto? Estar compartiendo con la familia Transmitírselo a su hijo Poder participar junto a los hijos En un mismo equipo Y tener La El momento De las conexiones Que uno siente con el caballo Son hermosas Ese tipo de cosas Me gustaría que otra gente La aprendiera a valorar Y a disfrutar Que uno lo pasa bien en esto Es muy sacrificado Para adiestrar los caballos Enseñarlos Pero Después se pasa muy bien Y a uno Lo desconecta Vacila en esa parte Lo pasa muy bien Y eso me gustaría transmitirlo Nosotros valoramos mucho A lo que es el artesano Nosotros andamos A diario Esta misma manta ¿No es cierto? La gente Que elabora Estas mantas No se debiera perder Y comunicarle Enseñarla A tener A sus alumnos Que lo puedan realizar Después a futuro Y no se pueden perder Este tipo de cosas En el caso de los frenos Para el embocado De los caballos Los artesanos Tienen que estar Ojalá Una vez al año Por lo menos Estar en conjunto Y eso se realiza En el campeonato nacional De rodeo Ahí llegan todos los artesanos A vender sus productos Y por eso es que Es tan importante Para nosotros Que vivimos de esto Llegar al campeonato nacional Uno de los consejos Más importantes Es interactuar Con un ser vivo De otra raza ¿No es cierto? Nosotros como seres humanos Tenemos que acercarnos A los animales Que se han domesticado Por año Y sobre todo Hablamos del caballo Que se ha ganado El cariño Y aprecio A nivel mundial Internacionalmente Ustedes Bueno Hemos tenido la oportunidad Aquí con Palma De Peñaflor Don Alfredo Moreno Que han hecho Un trabajo muy bonito De presentar Nuestro Nuestro rubro Allá Y nuestro caballo Chileno Muy En las mejores plazas Del mundo Entonces Es maravilloso Tener el contacto Lo que le cambia La percepción A la persona De tener contacto Con otro ser vivo Que En el caso de esto De la raza chilena Es muy bonito Es muy bonito Ese contacto Y la parte Tanto emotiva Emocional Es tremenda La que siente Uno mismo Cuando está Enseñando A los caballos Lo que es La mansa Racional Y tener contacto Con el caballo En el momento Que uno Se siente El caballo Lo acepta Como amigo Es hermoso Eso De que Usted pase A liderar En parte Lo que él hace Sin castigo Y que lo quede Siguiendo a uno Y que Le mire Como Que usted Lo está protegiendo Eso es hermoso Entonces yo Los niños Caso que pudieran Tener Acceso A A relacionarse Con los caballos Se lo aconsejo De todas maneras Que El verso Rompe Barreras Cobija Y nos brinda Abrigo Pues Tiene Y lleva Consigo Raíz Pura Y verdadera Es Mensaje El Payador Es Mensaje El Payador Es Una Voz Colectiva Voz Que a veces Suena Altiva O que Puede Hablar De Amor A veces Es Surtidor De Acuerdos Y Discrepancias Y Puede Alcanzar Distancias Impensadas En El Viento Porque Compone Al Momento Con Perfectas Consonancias El Payador Es Cronista El Payador Es Cronista De su Tiempo De su Historia Conserva Conserva En su Memoria Los Hechos Con Sus Aristas Tiene Una Palabra Lista Y la Entrega Con Agrado Comparte Lo que Ha Escuchado Reconvertido En Canción Y Entrega Su Corazón En Un Verso Improvisado Lo que To En To De De No El Espíritu Es Gracias.